Ok, en este tutorial vamos a ver cómo puedes ordenar tus lentes Aurus Mexica mediante el software Optox y bueno es muy fácil, para esto tú ya hiciste una venta a tu paciente de unos lentes Aurus Mexica, por ejemplo yo aquí tengo una de muestra de 11500 de un armazón Aurus, le damos clic aquí en los tres puntos para que nos aparezca este formulario y bueno lo único que hay que hacer es asociarlo a una refracción, en este caso yo ya lo tengo asociado a esta refracción y únicamente damos aquí un clic en pedir lentes artesanales Aurus Mexica. Nos va a aparecer este formulario donde van a aparecer aquí tus datos de contacto, este es un vale de pedido especial por pieza, te recuerdo que lentes artesanales Aurus Mexica solo se manejan por un paquete de 7 armazones como mínimo que tú debes adquirir y bueno para los miembros de la red Optox hemos conseguido un convenio precisamente con Ricardo Sánchez de lentes artesanales en el cual bueno pues utilizando este formato puedes hacer tu pedido desde una pieza y bueno para esto únicamente abres tu formato y das clic en hacer pedido para que se exporte hacia un formato en PDF, tú lo guardas donde tú gustes, yo lo voy a guardar en mi escritorio, le damos clic en aceptar y esperamos un poquito para que el sistema nos exporte a este formato y dice al enviar tu correo recibirás una llamada de confirmación y es precisamente este formato, este archivo el que tú vas a poder ver con este, bueno pues únicamente tienes que enviar un correo electrónico justo como dice aquí tienes que enviar un correo a ricardosanales.com.mx con una copia a optoxfree.gmail.com adjuntando el archivo, este es para brindar un seguimiento y bueno eso es lo único que tienes que hacer, es adjuntar este archivo y vas a recibir una llamada que va a confirmar tu pedido este es el archivo que tú tienes que adjuntar al correo electrónico para hacer tu pedido así de fácil es ordenar tus lentes artesanales Aorus Mexica